Brava ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo se llaman? Asunción ¿De dónde son? De Rosario ¿Son amigos? Sí, somos amigos de la verdad en realidad Nuestras madres se conocieron en un concierto de Sergio Dennis y bueno, desde ahí empezó como que toda una conexión, se siguieron juntando hasta que nos dieron la luz y nos conocen, son re amigas Las madres de ustedes se conocieron en un concierto de Sergio Dennis ¿A ustedes les gusta Sergio Dennis? Me encanta Bien ¿Pero les gusta mucho o son panas? Sí ¿Cómo andan? Bien, todo bien ¿Cómo se llaman? Asunción ¿De dónde son? De Rosario ¿Y cómo se conocen? Somos del fan club de Sergio Dennis ¿En serio? ¿Tienes fan club? Sí, sí, claro ¿Cómo se llaman? Sergio Dennis Fan Club ¿Ah, sí? A veces le ponen, no sé... No, no, somos más directos, no me gusta llamar tanto somos más directos O sea, Sergio Dennis FC puede ser... ¿Cuántos son? Somos como alrededor de 200, ¿no? Sí, 200 Estamos tratando de espantirnos, pero por ahora... Sí ¿Hay otros fan clubs? Hay otros, pero no son oficiales Nosotros somos los más oficiales Ese Sergio Dennis nos sigue Sí ¿Cómo nos sigue? Nos sigue en Instagram Ah, ya, bien, bien Eso es lo que los hace oficiales O tienen otras cosas Por ejemplo, si yo quiero hacer un... Quiero estar dentro de su fan club ¿Qué beneficios tengo? Bueno, estamos haciendo... Siempre estamos haciendo tours Cada vez que él sale de gira Estamos ofreciendo un combo Para poder girar todos los lugares que él va Tratamos de economizar Buscar colectivos más baratos, empresas Bien Y regresamos, salimos desde Rosario ¿Cuál fue el último tour que hizo Sergio? El año pasado Sí, el año pasado El de Paraguay El de Paraguay ¿Fueron hasta Paraguay? Sí Ah, pero él hace fechas acá también, ¿no? Sí, sí, pero nosotros vamos a Grotebana Bien Esa es la idea justamente del fan club también Que todos se puedan juntar Y que vayamos buscando gente de distintos lados Así sumamos gente que sea mundial ¿Y quién es el presidente del fan club? Eh, bueno... Sí, es compartido Sí, sí, sí Bien ¿Y trabajan de otra cosa o solamente viven con el fan club? No, yo también O sea, tenemos un proyecto ahora Hacemos pelucas de Sergio Dennis Sí Es un microemprendimiento Pero nos hemos hallado bastante bien Sí, sí Ya vendimos 10 Bien Sí O sea, es para poder ser personas Para objetos, para animales Para todo tipo de cosas O sea, hacen peluquitas para perros Sí, también, también Para objetos, no sé yo El de la gente 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 Sí, sí Bueno, fuimos justamente Fuimos, fuimos a verlo Entramos Estaba dormido Pero bueno Creo que le entraron A ver a Sergio entraron Sí, sí O sea, la familia La familia los dejó ver a Sergio Dennis en terapia intensiva Bueno, no es que la familia nos dejó No O sea, nosotros entramos Nada Con mucho respeto Oído Pero entramos sin nada Queríamos verlo Queríamos, más que nada Como transmitirle En nuestras preguntas Claro, que estábamos con él Si era solo Si El tema de la voz Si pasaba algo Él iba a poder continuar Que estamos nosotros Totalmente Y toda la gente que lo apoya Él Obviamente Y... ¿Cuál es la canción que más me gusta hacer? Yo soy toda aventura La pura realidad Tu pura esperanza Ay, le sale genial Bien ¿Y qué piensan de los imitadores de Sergio? Vieron que a veces hay triuntos en Sergio No Hay algunos que bueno Nos parece que está bueno Que él está compartiendo O sea, los apoyan Que está bien Lo hacen muy bien desde el corazón Hay otros que lo hacen de malintención Que le distorsionan la voz Que justamente de eso hacen playback Que eso no está bueno Como que hay que vivirlo Si Porque le dan una mala imagen a Sergio Y él no quiere eso Claro ¿Tienen pareja ustedes? No No Nada Si No Bien No hay conflicto con otros El fan club tiene que a veces hacer peleas Que se juntan y se cagan a piñas No No Sé si a uno no le gustaría Estar a cosas así Que estamos peleando ustedes el fan Más allá de conocer a Sergio en terapia intensiva ¿Lo llegaban a conocer? Si Si Dos veces fuimos a la casa Fuimos hasta la casa ¿Dónde vive Sergio? El Recoleta ¿Vive el Recoleta? Si Pasó un par de años ¿Ustedes dos solo fueron? Si Si ¿Y los invitó él? No es O sea No es que nos invitó Claro Pero si llegamos a entrar a la casa Lo vimos Lo saludamos Nos sacamos las motos Y bueno Vieron los chicos que están con él Y nos dijeron que por favor nos retiráramos Que estaba ocupado Nos acompañaron a la salida Claro Pero bueno el no ocupado No nos pudo atender Pero nos super conoce O sea Nos retiene O sea nos dije que es muy claro Si O sea ¿Y ven el merchandising de bichita, remera? Bueno con las pelucas Eso es como lo más fuerte Es lo más fuerte Si Es lo más fuerte que tenemos Después habíamos pensado también hacer por ahí algunas pañuelas con la cara de Sergio Sí Pero todavía no nos metimos tanto en eso Sí Sí ¿Y qué es lo que más les gusta de Sergio Dennis? Para mí su pasión Algo en la voz que tiene Ay El vibrato que tiene Sí Se enamora Sí Sí Bien ¿Y cómo los encontramos si los queremos buscar en las redes sociales? ¿Cómo los buscamos? Sergio Dennis Fans Club Es el oficial ¿Eso es en Facebook? Sí En todos lados En todos lados aparecemos igual En todos lados aparecimos igual En todos lados aparecimos igual Arroba en el fan club Exacto ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? Los 200 del fan club lo siguen ¿Hacen juntadas? Obvio si El Rosario es donde nosotros más estamos pero después por lo general lo que hacemos es si vamos a algún tour, nos vamos juntando ahí con la gente de los lugares y entonces se pueden acercarnos ¿Y qué hacen en las reuniones del fanclub? Bueno debatimos cosas, en la última reunión tratamos de ver hay una calle en los Rosario que se llama Boulevard Oroño estamos aprendiendo para que se llame en Boulevard Denys Estamos a 50 firmas Ya tenemos 50 ¿Es viable verdad? Si Tenemos ya 50 firmas Hacemos de llegar a la municipalidad pero hasta ahora no nos ha dado respuesta de la carta Pero ya nos va a dar Es que la buena banda de Sergio Denys se contagia Nosotros creemos que él va a llamar y va a tramitar, que va a ser todo pacífico y se va a dar y vamos a tener la calle Sergio Denys en Rosario Si Buenísimos chicos, muchas gracias No, por todo, gracias a vos Corte ¡Gracias! ¡Gracias!